Esta noche en Efecto Financiero, el triángulo que amenaza con una nueva guerra fría y sus efectos devastadores en el mundo, Rusia, Ucrania y Crimea. Ucrania era particularmente el centro industrial de creación nuclear para Rusia. Oceanografía, la empresa de un mexicano que motivó un escándalo internacional. Investigar qué demonios pasó ahí, porque estuvo suave que estén ordeñando nuestras paraestatales impunemente. Y Janet Yellen, la mujer que dirige la Fed de los Estados Unidos ante el Senado norteamericano y sus efectos en los mercados en el mundo. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y desde luego su dinero en español. Hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor arroba fermaldonado número 15. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con la misma esencia de la garra, la lucha. Eso no quiere decir que también estamos buscando jugadores de calidad, pero la realidad es que vamos a seguir con ese tipo de juego. No vamos a cambiar por cambiar jugadores. Esa va a ser la esencia del equipo y es lo que hemos estado siempre pensando. Entre una declaración sobre el fútbol mexicano y una declaración ministerial, hay una enorme fraude que alcanzó a Citigroup vía Banamex. Y es que luego de que Citigroup reconociera las afectaciones por más de 3 mil millones de pesos que generó la empresa Oceanografía, propiedad de quien usted vio en pantalla Amado Yáñez Osuna, por un fraude a su filial Banamex, el escándalo sigue abierto. El origen de las irregularidades se encuentra en el financiamiento que otorgó Banamex a Oceanografía para diversos proyectos con petróleos mexicanos, a quien le proveía varios servicios como resultado. La paraestatal informó al que una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex eran fraudulentas y que las cuentas por cobrar válidas eran sustancialmente inferiores a lo esperado. El principal activo de la empresa es el Osa Goliath, un barco valuado en 245 millones de dólares, el buque más grande del mundo, y se encuentra perdido en altamar desde el pasado viernes sin que la Procuraduría General de la República pueda incautarlo físicamente. Han crecido acusaciones de que varios políticos de renombre panista estarían involucrados para favorecer a Oceanografía, y entre los principales implicados se han listado nombres como el de Gustavo Madero, Manuel y Jorge Alberto Vibriesca, hijos de Marta Sagún, la esposa del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Hasta el momento, las autoridades han negado que haya evidencias de que así fuera, pero el caso sigue abierto. En Puebla, el escabroso caso del fraude de la empresa de Amado Yañez Osuna trajo como consecuencia la cancelación de construcción, concesión, mantenimiento y explotación de un tramo carretero de unos 60 kilómetros de longitud que el gobierno panista de Rafael Moreno Valle había entregado a esta firma empresarial sumergida en el escándalo internacional. La información fue difundida a través de un comunicado del gobierno del Estado y ningún funcionario ha querido hablar del asunto. Quien sí ha hablado del tema es el senador de Acción Nacional y precedente de la Comisión de Telecomunicaciones, Javier Lozano Alarcón, además del coordinador del grupo senatorial panista, José Luis Preciado. Investigar qué demonios pasó ahí, porque estuvo suave que estén ordeñando nuestras paraestatales impunemente. Estas cosas no pasan solas, no pasa solamente con la creatividad de un empresario tramposo. Estas cosas ocurren siempre con la complicidad de alguna autoridad de distintos niveles. No se pueden desmentir las fotografías donde Gustavo Madero viaja en el avión de Amado Yañez. Eso lo tiene que resolver el presidente Madero. Pero se debe él deslindar de esos nexos, sobre todo estando... Tendré que preguntarle a él. Usted es uno de sus afines, díganlo. Yo soy el coordinador de los senadores, que debe no meterme en la elección. La imagen a la que hacía referencia el senador Preciado corresponde a la de su jefe político que busca la reelección de la dirigencia nacional de ese partido Gustavo Madero en el interior de una aeronave en donde se alcanza a observar el logotipo de la empresa Oceanografía, de la que el propio Madero se desmarcó recientemente. Todo ocurre en medio de un proceso sucesorio panista que tiene a otro protagonista, el exsecretario de Hacienda con Felipe Calderón, Ernesto Cordero. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les recuerdo que hay redes sociales por si desea participar de este ejercicio. Arroba efecto guión bajo financiero. La de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Y hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Regresamos de inmediato. ¡Gracias! Gracias.